como sabemos el cultivo del maíz lo vamos a dividir en dos en dos en dos etapas la etapa vegetativa que viene siendo la etapa en que nosotros estamos trabajando para hacerle cuerpo a la planta en ese cuerpo de planta nosotros vamos a ir buscando que nuestra nutrición vaya balanceada el inicio para cuando nosotros llegamos a floración o llegamos a las etapas vegetativas o la etapa reproductiva ya tengamos nosotros una semblanza de que es lo que vamos a aspirar a producir entonces es muy importante la etapa vegetativa porque representa las bases del rendimiento la etapa reproductiva ya la culminación de esa de ese trabajo de formación de planta para tener una mejor producción es obvio que hay muchos factores que inciden sobre la producción de maíz vamos a enfocarnos algunos factores como el ph del suelo el ph del agua la conductividad eléctrica cómo está influyendo las sales en ese cultivo tiene su sensibilidad a sales también y obviamente la distribución de los nutrientes a través del ciclo si tenemos ph muy ácidos este va a ser un tratamiento eso se encuentra en la parte en la parte centro sur o parte pegado allá al sureste pero en este caso vamos a platicar de los ph que tengamos en la parte norte que regularmente son ph altos del suelo llámese suelos de desiertos en la parte de chihuahua o llámese suelos más templados este acá por por la parte de sonora sinaloa entonces en esos en esos estados tenemos nosotros diferentes condiciones y también tenemos nosotros que controlar el ph si estamos trabajando nosotros cerca del mar donde tengamos suelos salinos es el efecto de las sales que nos está incidiendo entonces tenemos tenemos que tratar ese suelo y esa agua aunque tengamos agua de presa más grave es cuando tenemos agua de pozo pero cuando tenemos agua de presa nosotros tenemos una calidad de agua muy buena decimos nosotros cuando ya analizamos el agua encontramos varios factores como carbonatos que vienen del agua que los tenemos que considerar en nuestro factor de nutrición obviamente el maíz es un cultivo que ya está muy estudiado y tenemos muchas referencias de lo que es lo que absorbe sobre mucho nitrógeno la mayor parte de nitrógeno y la mayoría de productores lo que más aplican en este cultivo de nitrógeno desde amoníaco anidro desde urea desde sulfato de amonio y obviamente este hacen combinaciones con fertilizantes líquidos como viene siendo guan y ahí es donde tenemos la oportunidad nosotros de de poder adicionar a ese guan puede adicionar tío azul y hacer una mezcla un poquito más accesible para el manejo de sales entonces donde donde el factor que está incidiendo sobre esas sales viene siendo el azufre el cual lo traemos nuestro en nuestro producto que viene siendo tío azul así tenemos que unidad de nitrógeno que requiere para producir hablemos de de 12 a 15 toneladas andará sobre las 250 300 unidades de nitrógeno andará sobre las 100 de fósforo y andará sobre 180 a 220 de potasio vamos a encontrar que el nitrógeno es un elemento muy móvil en la planta muy móvil entonces al ser muy móvil el nitrógeno tenemos que estar aplicando para que en las partes terminales no tengamos la deficiencia de nitrógeno que es un amarillamiento en general entonces en la planta si no le aplicamos nitrógeno van a empezar a jalar lo que tienen las hojas inferiores en la parte basal y la va a empezar a tragar a las partes a las partes más altas para mayores crecimientos para nuevos crecimientos entonces nosotros lo que estamos mirando es que debe ser continua la aplicación de nitrógeno entonces todo el tiempo nosotros estamos mirando que la deficiencia viene siendo una vez invertida una vez invertida y un amarellamiento general cuando falta el nitrógeno es el más escandaloso este elemento que se nota muy rápido del maíz cuando tenemos esos 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 verdes muy pálidos tienen que ser unos verdes brillantes en el otro elemento muy importante es el fósforo no se requiere la gran cantidad pero porque aplicamos tanto fósforo bueno aplicamos mucho fósforo porque queremos una raíz fuerte aparte de eso el fósforo es el que otorga la energía a la planta entonces en un programa de nutrición todo el tiempo vamos a considerar fósforo muy fuerte al inicio pero posteriormente vamos nosotros disminuyendo la cantidad de fósforo aplicándola porque porque también la necesitamos para una floración muy fuerte entonces esa es la esencia el fósforo es la energía de la planta el otro elemento como lo comentábamos al principio viene siendo potasio y el potasio lo estamos mirando nosotros en las hojas inferiores cuando se presenta la deficiencia entonces tenemos que estarlo aplicando una parte del inicio del inicio y posteriormente lo vamos nosotros elevando el nivel de potasio hasta cuando estamos en etapa reproductiva para que para un mejor llenado de grano y un mejor este peso específico en eso es lo que radica porque porque todo lo que produce la planta el cuerpo de la planta que formamos hojas grandes hojas anchas hojas verdes toda esa energía de asimilados que produjo la planta la va a trasladar al grano a la zona de reserva que viene siendo de grano entonces nosotros tenemos que tener los niveles de potasio altos para que esa esa energía en forma de proteína se vaya al grano y podemos tener buenos rendimientos granos pesados y en esto te va a auxiliar mucho kts porque te auxilia mucho kts te auxilia mucho kts porque aparte del potasio contiene azufre y ese azufre es precursor de la formación de proteína entonces si forma proteína va a tener mayor posibilidad de tener más cantidad de sólidos solubles el grano y va a hacer que tenga mayor peso y por lo tanto mayor toneladas entonces el productor tiene una gran ventaja aplicando nuestro producto porque también eleva la concentración de calcio si tenemos carbonatos esos carbonatos los convierte en calcio soluble el azufre que contiene kts y con eso logra tener mayor peso del grano otro elemento muy importante que no se aplica en grandes cantidades pero muy importante porque el color verde el color verde molécula central de clorofila viene siendo el magnesio entonces nosotros en nuestro programa complementario de nutrición que todo el tiempo vamos vamos a tener el nitrógeno juega el papel más primordial porque es el formador de proteína correcto pero para que funcione bien el engranaje de formación de proteína tiene un papel fundamental el magnesio entonces nosotros tenemos un producto que se llama mactillo que hace que ese magnesio también mueva el fósforo que se está aplicando en el suelo entonces por dos vías tenemos nosotros este eficiencia en el producto por un lado el magnesio que aporta en sí el producto pero aparte el azufre que trae papel primordial también juega el azufre que ese ya viene directo en todos los productos que manejamos nosotros como teosulfatos y como nitrosul pero aparte el azufre que trae también nos sirve como mejorador para el suelo entonces por dos vías nosotros estamos atacando las necesidades de nutrientes por un lado el nutriente esencial que requiere la planta que es comida básicamente o nutrición y por otro lado como un actúa como un mejorador desbloqueando carbonatos lixiviando este lixiviando cloruro lixiviando sodio y haciendo disponibles otros nutrientes que están en el suelo capturados sin nosotros no tenemos un producto a base de zinc pero hacemos que con los sulfatos y el azufre que contienen nitrosul haga disponible ese zinc que está capturado en las arcillas y logra hacerlo disponible para la planta lo cual lo vemos en un efecto este desarrolla desarrollador de crecimientos entonces todo el tiempo va a ser importante que es lo que estamos nosotros liberando de nutrientes del suelo a través de productos que contienen azufre el hierro todo el tiempo sucede que en ph altos empieza a bloquearse entonces nosotros con el efecto de los sulfatos y de azufre hacemos que ese ph disminuya en el suelo lo cual hace que ese hierro que está capturado en el suelo en las arcillas quede en forma disponible para la planta entonces la planta empieza a tomar ese hierro que está ahí en el suelo entonces podemos estar aplique y aplique un producto a base de hierro y si no tiene el ph idóneo que viene siendo entre 7 y 7.5 va a seguirse bloqueando entonces principalmente se bloquea los carbonatos entonces nosotros desbaratamos los carbonatos con una con una acción del azufre eso hace que quede ese hierro disponible entonces lo hacemos disponible para la planta lo cual actúa todo el mecanismo de formar fotosintatos y hacer un mayor crecimiento y obviamente una mayor producción el boro viene siendo un elemento que actúa sobre sobre las floraciones tiene mayor calidad de polen mayor distribución de calcio en la planta en la pared celular entonces es un elemento que todo el tiempo debe estar presente aunque no lo tengamos nosotros como elemento pero si lo requiere la planta tenemos otros elementos en el agua de riego en los suelos que si bien este ahí están o ahí vienen tratamos de irlos lixiviando vienen siendo el sodio y lo vemos como como unas quemaduras en la parte de la orilla de la hoja en el caso de maíz eso hace que tengamos menor área foliar por lo que por lo pronto vamos a tener en la hoja una menor área foliar entonces eso debemos desecharlo y eso con el efecto del azufre logramos disiviar lo recordemos una cosa las sales no las podemos destruir simplemente las cambiamos de forma y tratamos de sacarla de esa área de raíz para que la planta aproveche los demás nutrientes vamos a tocar el tema del sistema de riego a trasporo que se utiliza mucho en el centro de sinaloa en terrenos arcillosos y ahí lo que hemos hecho es que hemos estado analizando cómo hacer más eficiente la aplicación tanto de nitrosul como de otros productos líquidos y lo que hemos encontrado es que empezamos aplicando cuando inicia el sistema cuando inicia la aplicación de agua y cortamos antes la aplicación de nuestro producto para que no se vaya hacia los drenes no entonces como lo mantiene mucho tiempo drenando para poder que logre mojar todo lo que viene siendo el surco por eso se llama trasporo entonces nosotros cortamos antes la aplicación y después sigue corriendo el agua y así no se nos va a los drenes no entonces este sistema lo hemos estudiado mucho porque es un problema aplicar líquidos cualquier líquido llamemos guan llamemos ácido fosfórico o nuestros productos todo el tiempo que aplicamos líquidos fertilizantes líquidos todo el tiempo vamos a tener un factor de pérdida si no lo analizamos bien entonces todo el tiempo vamos a tener que buscar cada sistema cómo se aplica el agua para poder incorporar el fertilizante porque vaya el agua de riego todo el tiempo recordemos una cosa la eficiencia la mayoría de los cultivos va de acuerdo a la eficiencia de la forma de regar si nosotros estamos regando bien regularmente vamos a estar fertilizando bien la aplicación en nitrosul en caso de maíz se puede hacer en presiembra se puede hacer en cultivo en el primer cultivo en el riego que metamos de auxilio primer riego después de una fertilización base ahí puede entrar perfectamente y va a llegar a todas las partes que moje el agua va a llegar el producto y va a empezar ese proceso de lavar las sales y obviamente nitrosul aporta también nitrógeno no olvidemos que tiene nitrógeno en forma amoniacal lo cual se va a reflejar este muy bien en esa etapa vegetativa entonces es un gran aporte de nitrógeno aparte del aporte de azufre obviamente así tenemos que nosotros en un modelo de riego rodado en maíz nitrosul lo podemos tirar en el primer riego de presiembra si nosotros hablamos de riego de presiembra es el primer riego antes de que haya la siembra por así decirlo y posteriormente podemos aplicar una siguiente dosis en el primer riego de auxilio entonces nosotros lo que vamos a hacer es lavar ese sodio de esa área donde va a estar la raíz entonces nosotros estamos lavando y la planta va a tener un mejor crecimiento en el transcurso de la etapa vegetativa podemos incorporar nosotros magnesio con nuestro producto que viene siendo mactío y le va a proporcionar ese color verde a la planta ese color verde que va a hacer que tengamos mayor cantidad de fotosintatos entonces vamos a tener nosotros una mayor cantidad de área foliar más grande y va a empezar la planta a generar fotosintatos y mandarlo a la zona de reserva cuando nosotros estamos hablando el crecimiento vegetativo caso de maíz en b3 b4 hasta b5 se define la cantidad de carreras entonces cuando nosotros trabajamos en esas etapas con magnesio con calcio con potasio con zinc vamos a lograr mayor cantidad de carreras ya hecha las carreras nosotros vamos a llenarlas y ahí es cuando vamos incorporando más nitrógeno y logramos que con potasio todos los asimilados que tengamos en la planta nosotros los los mandemos a la zona de reserva que viene siendo el grano recordemos una cosa el grano viene siendo como los hijos para la planta entonces la planta empieza a mandar todo al grano que vienen siendo sus hijos y obviamente quiere hijos sanos y hijos fuertes que generen su progenie el proceso de potasio en ese en ese en esa etapa desde ampollado ampollado de grano nosotros que estamos haciendo haciendo un cuerpo de grano grande para que para que podamos llenarlo con todos los asimilados que tenemos en las hojas y el potasio va a ser nuestro gran auxiliar en transportar todos esos asimilados de las hojas hacia el grano es el esencia de producción de maíz en el caso de producción en riego por goteo que ya estamos trabajando en eso en mucho riego por goteo y creemos nosotros que tarde que temprano va a ser casi todo el futuro por la escasez de agua vamos a tener que ser más precisos en la aplicación de los nutrientes porque porque cada día estamos teniendo menos agua entonces vamos a tener que ser más eficientes en nuestra aplicación de nutrientes como nuestro propio riego no entonces en este caso en riego por goteo nosotros no aplicamos nitrosul porque nitrosul no entra en riego por goteo pero nos auxiliamos de tiosul tiosul es un fertilizante que también tiene nitrógeno y tiene azufre y nos auxilia en el mejoramiento entonces empezamos del inicio y lo mantenemos todo porque no el maíz no es un fruto perecedero es un fruto de acumulación de asimilados que los va formando de la hoja y los manda al grano entonces ahí empezamos con tiosul empezamos con magnesio y lo continuamos el tiosul hasta la parte de ampollado de grano entonces ahí la intensidad de tiosul es mucho muy alto no tenemos un fruto perecedero como lo decimos ahorita entonces es formar materia seca ahí buscamos mucho la acumulación de materia seca que viene siendo en el grano y continuamos con magnesio y finalizamos con kts para tener un excelente llenado de grano y un mayor peso especial y y